Trabajar Después a ver televisión Pasas tu vida así Soñando con la solución De tener una posición Que te permita consumir Los adelantos de confort Y finalmente ser feliz Me curpan tu ilusión Los jóvenes de Malvivir Que buscan diversión También ellos tienen sus sueños Y buscan con gran ansiedad Reunirse en un rafa de yo Mostrarse tal como son Pues lo que quieren es Vibrar, cantar, saltar Gritar, volar Sentir que el mundo es diferente Vibrar, cantar, saltar Gritar, volar Sentir que el mundo es diferente En la penumbra de un rincón Adoras a un computador Si te sintieras como yo Si te sintieras como yo Entenderías mi canción Vibrar, cantar, saltar Gritar, volar Sentir que el mundo es diferente Vibrar, cantar, saltar Gritar, volar Sentir que el mundo es diferente Dientes que el mundo es diferente En la penumbra de un rincón, adoras a un computador Si te sintieras como yo, entenderías mi canción Vibra, canta, salta, grita, bola, sentir que el mundo es diferente Vibra, canta, salta, grita, bola, sentir que el mundo es diferente Gracias por ver el video